Hola a todos, yo soy Sandra Rendón Giraldo, soy egresada del Colegio Mayor de la carrera de Administración de Empresas Turísticas ya hace bastante tiempo, pero muy importante. En este momento me desempeño y trabajo en Confernalco Antioquia ya hace bastantes años, hace unos 24 años. Ha sido una experiencia fabulosa, donde he desempeñado varios cargos, entre esos colegiadores de eventos especiales, he tenido el tema de gerenciar un hotel, el tema de desarrollo turístico, que es un cargo bien importante en todo el departamento y ahora soy la gerente de la agencia de gas. Digamos que ha sido lo que para mí ha transformado, me ha transformado como profesional el hecho de haber trabajado, estudiado, perdón, en el colegio mayor. Fundamental en este momento, haber estudiado lo que yo quería hacer, el tema del turismo siempre me apasionó, fabuloso haberlo podido hacer y en este momento ejecutar y poder ejercer mejor, eso es lo que estudié, entonces me genera pasión, o sea, la pasión por lo que se hace, yo creo que eso es fundamental. Entonces yo vivo feliz en el día a día porque lo que hago, lo hago con todo el amor del mundo y porque me encanta, entonces servir a los demás a través de lo que estudié ha sido fabuloso, ha sido un tema fundamental, el tema de la Administración de Empresas Turísticas es una carrera que te permite un campo de acción muy amplio, entonces te da una visión muy clara del entorno y te da como la posibilidad de tener como en el segmento que te mueves, una posibilidad de ver como todo mucho más, digamos como interactúa un tema con otro, cuando es el tema de eventos con alojamiento, alojamiento con el tema de agencia, gastronomía, o sea, como todo tiene que ver y concatenar perfectamente, entonces te da una posibilidad de una visión integral que es muy importante.